Muchas gracias, antes que nada quiero agradecer la oportunidad o la plataforma, me parece bastante increíble lo que están haciendo, ya que ahorita nos tenemos que quedar en casa, nos tenemos que seguir cuidando, está muy cool tener este tipo de plataformas en el que podamos abarcar varios temas, el mío está muy interesante porque casualmente es viernes, entonces vamos a hablar de tequila, vamos a preparar un drink al último y también al finalizar, bueno cuando ya termine la presentación tenemos una sorpresa para ustedes, para que estén como muy 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 pendientes y pues bueno vamos a empezar, ya me presentaste, muchísimas gracias, es correcto, estudié gastronomía, me especialicé en administración, luego en sommelier, pero la verdad es que el tequila siempre ha sido lo mío, soy de Guadalajara, la tierra del tequila, toda la vida he estado pegada al tequila, toda mi familia es súper tequilera, entonces dije va, vamos por ahí, es lo que me encanta, es lo que me apasiona y pues aquí estamos. No sé si a veces se han preguntado o ven muchísimo que hay embajadores de marca, hay muchísimas marcas, las cuales tienen una persona que platica como las características o cualidades de cada una de las marcas y cómo lo veo yo, qué hace un embajador, yo lo veo como una persona que cuenta una historia y de igual manera siempre hay que tratar de educar, a lo mejor han de decir no, pues es que estos tipos se la pasan todo el tiempo para arriba y para abajo y tienen como muy a la mano el alcohol, es una situación en la cual sí tenemos que tener como bastante cuidado, obviamente lo hacemos, estas recomendaciones lo hacemos de una manera muy responsable, no todo es fiesta, la verdad es que vuelvo a lo mismo, es como esta parte de educación, entonces bienvenidos a mi webinar, mi webinar se llama Agave Geeks y por qué Agave Geeks, porque espero que después de esta plática sean todos unos expertos en lo que tenga que ver con el agave, va principalmente tequila y pues vamos a empezar, no sé si alguna vez se han preguntado de dónde nació el agave o cómo surgió el tequila, quién descubrió el tequila, sabemos que hay tequila y nos gusta y se toma derecho o en bandera o en cóctel, pero pues ahí les voy a empezar a contar esta historia, hay dos, hay dos historias, una que yo siempre le he llamado como esta historia romántica que va de parte de una leyenda y otra parte que tiene, otra historia perdón que tiene esta parte de hechos mucho más reales vamos a llamarle, la primera de ellas sabemos que México fue un país que estuvo lleno de deidades, entonces vamos a empezar con un personaje que todos conocemos que se llama Quetzalcóatl y el segundo con otra que se llama Mayahuel, muy seguramente la han de haber escuchado por ahí y qué pasa con esta historia, Quetzalcóatl se enamora de Mayahuel, no, Mayahuel vivía en el cielo con su abuela, su abuela era una sinsimime, es decir que era como una diosa oscura o diosa de la noche, la consideraban como una diosa mala y pues Quetzalcóatl se enamora, trata de convencerla de ándale, hay que andar y hay que consolidar nuestro amor, etcétera, etcétera, pues digo que es como muy romántica, Mayahuel el vivir en el cielo acepta, se fuga con Quetzalcóatl como historia de a lo mejor de algunos de nuestros abuelos y obviamente cuando se escapan pues la abuela se enoja muchísimo porque Tuna la desobedecieron, ¿no? Quetzalcóatl se entera que la abuela obviamente estaba súper molesta y había mandado a las hermanas de Mayahuel a perseguirlos, encontrarlos en la tierra y acabar con ellos, cuando él se entera le dice a Mayahuel, ¿sabes qué? Nos tenemos que transformar en algo para que no nos vayan a ubicar, deciden transformarse en un árbol que tenía unas ramas entrelazadas para que se estuvieran abrazando todo el tiempo, pero pues ándale que sí los encuentran, entonces las hermanas destruyen la rama que era Mayahuel Quetzalcóatl vuelve a tomar su forma original, toma los restos de esta rama, lo siembra en la tierra y decide volver a transformar a Mayahuel en algo que si alguien le quisiera volver a hacer daño en un futuro ellos se lastimaran, es por eso que Mayahuel representa la forma del agave, si nosotros vemos un agave, las pencas pasan de ser más anchas a más angostas y toda la parte, o sea todos los bordes hay espinas y al final termina con una espina que se le llama epical, la cual sí es muy cortante, o sea si tú pasas cerca de una de esas espinas sí te va a salir sangre, entonces eso es la parte de la historia como romántica, y la segunda es que había un grupo de personas refugiadas en una cueva porque estaba cayendo una tormenta muy muy fuerte y justo al lado de esta cueva había un campo de agave, entonces ¿qué pasó? cayó un rayo, golpea el agave y el agave ¿qué empezó a hacer? pues se empezó a cocinar. A estas personas les llamó muchísimo la atención que estaba desprendiendo un aroma dulce y al acercarse se dieron cuenta que si ellos mordían el agave ya cocido podían obtener un líquido dulce, entonces ¿qué hacen? extraen un jugo y se lo empezaron a beber, pero uno de ellos olvidó su porción de jugo, vuelve a los días y se dio cuenta que este jugo ya tenía espuma, es decir, ya había fermentado, sabemos que la fermentación es cuando el azúcar se transforma en alcohol por ayuda de las levaduras, y las levaduras son microorganismos que están en el aire, entonces cuando él vuelve, ve su jugo con espuma, lo toma, pero pues obviamente los efectos eran diferentes, ya no nada más era un jugo dulce, ya era algo que relajaba un poquito más, que te aflojaba, entonces de ahí partió como el descubrir que de ahí se podía obtener una bebida. Ahora también sabemos que México fue un país que pasó por un tema de conquista, y cuando llegan los españoles, los españoles se dan cuenta que aquí se consumía una bebida de nombre mexcali, mexcali es la unión de dos palabras en náhuatl, la primera de ellas es metl, es M-E-T-L, que quiere decir agave, e ixcali quiere decir cocido, es decir, una bebida de agave cocido. ¿Qué pasó? Ellos no podían pronunciar la palabra mexcali, entonces deciden cambiarle el nombre a mezcal. Siempre hay un debate de qué fue primero tequila mezcal, también lo vamos a ver, pero empezaron los españoles a clasificarlo por regiones, el nombre que ellos le pusieron era vino mezcal, porque ellos solo conocían el vino, vino es un fermento de uva, y mezcal porque le cambiaron el nombre, porque no podían pronunciar mexcali. Y lo empezaron a clasificar por regiones, es decir, vino mezcal de tequila, haciendo hincapié que se provenía de la región de tequila. Fue cuando años después viene un botánico francés a México de nombre Franz Weber a clasificar las más de 300 variedades de agave, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Aquí vemos en este slide la diversidad del agave. México es un país que tiene más de 200 variedades de agave en México y en el mundo hay 300. Entonces viene Franz Weber a clasificar todo esto, el que más le gustó fue el agave azul, y por eso le puso su apellido al nombre. Si nosotros vemos el nombre completo del agave, es agave azul tequilana Weber. Weber es el apellido de Franz, ¿va? Entonces, repito, en México tenemos más de 200 variedades de agave. En la diapositiva que están viendo se puede ver la franja del agave y el mapa de México donde encontramos absolutamente todos los agaves. Si nos pasamos a la siguiente, no me voy a entretener tanto, vemos la anatomía del agave, consta de la piña, que es esto que vemos por acá, esta es la piña del agave. Tiene sus hojas o pencas, tiene las espinas que yo les mencioné en un inicio, tiene los rizomas que viene siendo como la raíz. Ahora, el agave es una planta que tiene dos métodos de reproducción, sexual y asexual. El primero de ellos es si le sale un hijuelo, que le sale como un agave al ladito, justo al lado del agave. Y la segunda manera de reproducción es por medio de este quiote, que es el árbol que le nace al agave. Ahora, si hablamos de mezcal, que tiene variedades de agave mucho más silvestre, sí se va a dejar el quiote, porque aquí con ayuda del murciélago agavero, es lo que nos ayuda es a polinizar y a esparcir las semillas por donde sea, y es por eso que los agaves son como un poquito más silvestres. Entonces, hablando del agave azul, siempre se corta el quiote. ¿Por qué? Porque si lo dejamos crecer, la planta se va a morir. Entonces, no es lo que queremos. Si nos pasamos a la siguiente, por favor. El agave ha estado con nosotros desde épocas prehispánicas. Además, hemos tenido usos gastronómicos, usos prácticos, ya sé que se hacían cuerdas, algún hilar, algún tipo de textil. De hecho, si nosotros con mucho cuidado empezamos a mover la espina pical y la jalamos, obtenemos como una fibra que puede ser como aguja hilo, que realmente era lo que se utilizaba. Incluso como uso medicinal, también se dice que el té de maguey puede aliviar la artritis, estreñimiento y gases, pero el té de maguey, ¿va? No estoy diciendo que se hagan un té de tequila. ¿Por qué no? Si nos pasamos a la siguiente, bien mencionada, para el tequila solo podemos utilizar un tipo de agave. ¿Por qué? Porque el tequila tiene denominación de origen. ¿Y qué es una denominación de origen? Un producto en específico que viene de una región en específico que tiene que cumplir ciertas normas. Ahora, volviendo a la pregunta anterior de qué fue primero el tequila o el mezcal, yo mencioné en un principio que toda la mezcal y no pudiéramos saber a ciencia cierta cuáles fueron los primeros agaves que se usaron para destilar. Pero lo que sí podemos saber es que la denominación de origen tequila fue la primera denominación de origen que tiene México, firmada en el año de 1974, comparada con la del mezcal que fue en 1995. Pero repito, a ciencia cierta no podemos saber con qué agaves empezaron a ser los primeros destilados. Ahora, yo les voy a pasar a contar un poco de Altos. Altos es una marca que viene de la región o del Valle de los Altos. Fue creada por el maestro tequilero Jesús Hernández. Y cuando Jesús Hernández decide empezar a crear Altos, él quería hacer un tequila que estuviera hecho con el proceso artesanal, pero obviamente utilizando métodos modernos. Ahorita lo voy a explicar. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el mapa de México. Y en este mapa de México encontramos los cinco estados de la República donde yo puedo producir tequila. Estos cinco estados forman parte de la denominación de origen, los cuales son Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. De estos cinco estados, el mayor productor de tequila es Jalisco. Se divide, no se divide, hay dos regiones o dos valles que son los más representativos, Valle de Tequila y Valle de los Altos. Ojo, no es como una sola región en específico, sino que abarca varios municipios del estado de Jalisco. Ejemplo, en el Valle de Tequila vamos a encontrar Tequila, Arenal, Amatitán, entre otros. Y si nos pasamos al Valle de los Altos, encontramos municipios como Arandas, Jesús María, Atotonilco, Tepatitlán. Y Altos forma parte de este valle, por eso se llama así, por el Valle de los Altos. Y está producido específicamente en Arandas, Jalisco. Diferencia entre un valle y otro. Ustedes pudieran decir, ¿cuál es la diferencia? Es agave, ¿no? Sí hay varias diferencias. Quienes hemos estado en el Valle de Tequila, porque queda como 45 minutos de Guadalajara en coche, es un clima muy arido, está rodeado de volcanes. Entonces, ¿qué va a pasar? Como todo, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en un vino, hay varias cualidades que van a afectar desde la planta, ¿no? Tipo de agua, tipo de suelo, tipo de clima, sobre todo mano del hombre. Entonces, en el Valle de Tequila el clima es mucho más arido, pero casi no llueve y está rodeado de volcanes. Si nos vamos al Valle de los Altos, para empezar, como lo están viendo en la siguiente diapositiva, algo súper característico de los Altos de Jalisco es esta tierra de color rojo, ¿va? Lluve muchísimo más, el clima es mucho más húmedo, entonces, ¿qué va a pasar? Si es una realidad que los agaves que vienen del Valle de los Altos tienen más concentración de azúcar que los del Valle de Tequila, que si nos va a servir, si nos va a servir, y ahorita lo voy a explicar en el proceso, ¿va? La siguiente diapositiva, ya vemos más en grande el mapa de Jalisco, y era aquí lo que les comentaba, Valle de los Altos y Valle de Tequila. Ahora, en la siguiente, volvemos otra vez con el agave, ¿no? El agave, azul tequila na weber, porque denominación de origen. Si la denominación de origen nos pide también un mínimo para jimar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que tienen peras en tu casa, ¿no? Y está muy verde. Entonces, si tú la muerdes, ¿qué va a pasar? Es tu peracidad. O sea, ¿qué necesitas? Dejar que sea a lo mejor un poquito más amarillita para cuando tú lo pruebes, esté dulce. Entonces, desde ahí también tiene mucho que ver. Nosotros en Altos nos esperamos ocho años, que es la edad óptima para poder jimar un agave, y entonces vamos a proceder a la jima. Y a lo mejor ustedes dicen, yo nunca había escuchado que es la jima, lo vamos a explicar. La jima, que es la siguiente diapositiva, es este arte que realizan los jimadores con ayuda de una herramienta que se llama COA. Es este tipo como de navaja en forma circular. La verdad es que es muy, muy pesada. Este trabajo también se va heredando. Tú no puedes llegar y decir, quiero ser jimador. Literal eres jimador porque tu papá fue jimador y tu abuelo fue jimador. Y aquí es importante recalcar que sí el proceso tiene mucho que ver, justo por el ejemplo que yo puse de la pera, ¿no? Hay tres tipos de rasurados en la jima. Rasurado bajo, medio y alto. Un rasurado bajo es cuando yo dejo mi piña completamente blanca. No se ve nada, nada, nada de las pencas, que es esta parte como verde. Un rasurado medio es algo que se ve más o menos así, que sí se alcanza a ver esta parte de las pencas, pero no en exceso. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros lo ponemos a cocer, sí me interesa tener notas cítricas y notas cervales que puede tener esta penca, ¿va? Si yo lo dejo en rasurado bajo, muy probablemente no tenga estos cítricos que a mí me interesa tener. Y un rasurado alto es un grosor, más o menos así, en el cual, lo mismo, si yo no tengo cuidado con la cocción, muy probablemente las notas cervales y las cítricas son los que van a sobresalir en mi tequila. Siempre mis ejemplos son con comida. La verdad, porque aparte de que me encanta cuando yo estudié gastronomía, es como mucho más fácil relacionarlo. Y aquí siempre he puesto el ejemplo de un té. Si tú haces un té de limón, con literal la casquera de limón, tienes que tener cuidado porque si se te pasa, se amarga. Es muy similar, ¿va? La siguiente diapositiva, la de gimadores, no la saltamos, please. Ya lo expliqué. Y nos vamos a la parte de la cocción. La denominación de origen te permite hacer cocción de cuatro diferentes maneras. La primera de ellas, y es la que nosotros usamos, y es la que se apega al proceso artesanal de hacer tequila, es esa que ven aquí. La cocción nosotros la realizamos en hornos de mampostería, que son estos hornos de piedra gigantes, los cuales por una inyección de vapor termina su cocción. Es una cocción muy lenta. Para que se den una idea, puede llegar a durar tres o cuatro días este tipo de cocción. La segunda de ellas se llama autoclave, ¿va? Me ayudas con la siguiente diapositiva, y la siguiente es difusor, perdón, dije cuatro, son tres, mala mía. Una autoclave, imagínense una olla express gigante en forma de cilindro. Es un aparato de acero inoxidable, el cual igual utiliza esta inyección de vapor, pero es un proceso mucho más rápido. Aquí el agave estaría cocido en unas ocho, catorce horas, ¿va? Y la tercera se llama difusor. ¿Qué hace un difusor? Imagínense también uno de esos contenedores como de los trailers, es igual de acero inoxidable. Lo que hace el difusor es que se brinca el proceso de la cocción. Lo que hace es exprimir y triturar el agave en crudo, tipo como la caña, ¿no? De las bolsitas de caña que comemos en la calle. Es lo que hace. Y este proceso puede durar de cuatro a cinco horas. Entonces, cuando me empiezan a preguntar si hay diferencias, volviendo a mis ejemplos de comida, digo, un pavo al horno donde lo tienes que estar humectando, hidratando, inyectando para que no sea seco, o un pavo en microondas. No es muy similar. Entonces, en altos nos gusta respetar los procesos, nos gusta pegarnos a esta manera artesanal de hacer el tequila y por eso uno de nuestros procesos claves del cual nos hace hacer un tequila artesanal es la cocción de hornos de mampostería. La siguiente diapositiva dice algo que de nombre taona. ¿Qué es una taona? Una taona es una rueda de piedra volcánica. Aquí tengo una escala, pero la verdad es que son gigantes. Llegan a pesar aproximadamente tres, cuatro toneladas. Este es un proceso que tiene más de 500 años utilizándose y ¿qué es lo que hace la taona? Una vez que el agave está cocido, pasa encima de todo el agave para literal separar el jugo de la fibra. Anteriormente se utilizaba un caballo, una mula o cualquier animal que pudiera jalar la taona. En el mezcal se sigue haciendo, en el tequila ya no. Quienes tenemos taona son jaladas por un tractorcito el cual tiene una velocidad similar que pudiera tener un caballo o una mula. Ahora, súper importante y esto está buenísimo que lo sepan, actualmente hay más de 1500 marcas de tequila y solo 13 usamos taona. Altos es una de ellas, es algo de los que nos sentimos súper orgullosos y repito, nos seguimos apegando al proceso artesanal de hacer el tequila. Ahora, otra opción para poder extraer los jugos que es la siguiente diapositiva, tenemos este aparato que se llama molino o prensa. Es un aparato de acero inoxidable que lo que hace es desgarrar el agave y lo va bañando. Entonces, a final de cuentas yo ya tengo un jugo. Esos son los dos procesos que yo pudiera utilizar. La siguiente diapositiva ya mencioné en un inicio que era la fermentación, a final de cuentas es transformar el azúcar en alcohol por ayuda de una levadura. Quiero recalcar que la levadura que utilizamos en alto son levaduras propias, son levaduras que creamos en un laboratorio en la destilería y aquí hay algo bien importante porque solo puedo tener dos estilos oficiales de tequila. ¿Va? No es blanco reposado, añejo, para allá vamos, pero los dos o las dos categorías oficiales de tequila son tequila, antes se le llamaba mixto, hoy en día ya no, o tequila 100% de agave. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, no puedo mezclar ningún otro agave porque tiene denominación de origen el tequila. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Azúcares. Un categoría tequila utiliza 51% azúcares que vienen del agave azul y el otro 49% es azúcar añadido, filoncillo, azúcar de caña, glucosa, una fuente de azúcar va al tanque de fermentación. Esa es un categoría tequila. Un categoría 100% de agave, como lo es altos, quiere decir que los azúcares que utilizó para su fermentación vienen solo del agave azul. ¿Va? ¿Cómo nos podemos dar cuenta qué estamos comprando? Tiene que venir en la etiqueta. 100% agave, 100% agave azul es exactamente lo mismo porque luego a veces pregunto ¿hay diferencia entre un 100% agave y un 100% agave azul? Y a veces me decían no, 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 es súper diferente y yo así como es exactamente lo mismo solo la diferencia es que el que puso azul gastó más en tinta en su etiqueta pero si vemos 100% agave azul, 100% agave es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado porque luego a veces nos encontramos botellas que dice 100% y el chiquitititito destilado mexicano. Es como, claro, obviamente es mexicano, tiene denominación de origen. Hay que tener cuidado con esto. Después de la fermentación, ¿qué es la siguiente diapositiva? Viene la destilación. ¿Qué es la destilación? Este jugo fermentado nosotros lo vamos a colocar en un alambique que es el aparato que ven aquí, también lo tengo en escala, ¿no? El jugo se deposita dentro de este alambique de cobre, ojo, el cobre era lo que se utilizaba también en un origen. El jugo se mete al alambique, se empieza a calentar, obviamente los vapores del alcohol llegan a la parte superior del alambique y por medio de una condensación yo ya obtengo un alcohol. En altos hacemos dos destilaciones. La primera para separar cabezas de corazones y colas, cabezas y colas se le llama a lo que tiene mucho más cantidad de alcohol malo que se llama metanol, ¿va? Y solo nos quedamos con el corazón que es como el alcohol más puro y el menos dañino. Hacemos una segunda destilación solo para rectificar, ¿va? Y una vez que termina este proceso nuestra graduación alcohólica termina en 57 grados. Ahora, por este tema de la denominación lo mínimo que puedo tener de alcohol en una botella de tequila es 45, máximo 55. En México no nos podemos pasar de esa graduación alcohólica, ¿va? ¿Qué es lo que hacemos para lograr obtener los 38 grados que tiene altos? Se le agrega agua de dilución. Todas las marcas utilizamos agua de dilución hasta conseguir la graduación alcohólica que nosotros queremos y esta agua viene precisamente de un poste. También es agua que viene de valla del ambiente. Siguiente diapositiva. Ahora, sí vamos a platicar de los estilos porque yo ya tengo mi destilado, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Solo hay cinco estilos oficiales de tequila y los voy a mencionar. Blanco y plata es exactamente lo mismo, ¿va? ¿Puede llevar barrica? Sí, sí puede, no es obligatorio y si quiero usar barrica no me puedo pasar de dos meses. Ojo, no porque una botella diga plata y otra diga blanco y una tenga barrica y no, son diferentes. Repito, es exactamente lo mismo. ¿De dónde viene el plata? La categoría de blanco en el extranjero se comercializa bajo el nombre de silver y si yo traduzco silver, es plata. Es exactamente lo mismo. Claro que en México hemos visto blancos, platas, silver, a final de cuentas es lo mismo y si lo quería dejar como súper, súper claro. Yo puedo ser un blanco con barrica, puedo ser un plata sin barrica, el nombre se define a final de cuentas según la marca. El segundo sería joven o también conocido como oro. Un tequila joven u oro es una mezclada un blanco con un reposado, un blanco con un añejo, blanco con extrañejo o un tequila blanco que se le agregan a bocantes. Los abocantes son aditivos de color, solo tengo permitido usar cuatro, entre ellos está glucosa, glicerina, extracto de roble, o sea, color madera o extracto de caramelo, es decir, color caramelo, no lo puedo saborizar. Nos pasaríamos a reposado, igual también nos pasamos a la siguiente diapositiva. El mínimo, mínimo, mínimo que te pide la denominación de origen para que te puedas llamar reposado son dos meses. Nosotros en Altos dejamos reposar ocho meses nuestro tequila. Si nos pasamos a añejo, lo dice la palabra añejo de un año, el mínimo es un año, y en el caso de Altos lo dejamos madurar dieciocho meses. Desafortunadamente en México todavía no encontramos el añejo, estamos ahí viendo si lo podemos traer, pero la realidad es que no se consume tanto el tequila añejo en México. Por último estaría extrañejo que el mínimo que te pide la denominación son tres años. Y ahora aquí viene algo súper chistoso porque siempre me dicen te faltó cristalino, ¿no? Sabemos que los cristalinos están de moda, todo el mundo toma cristalino, pero ahora sí que me va a tocar hacerla mala, me va a tocar desmentir, bueno, no desmentir, aclarar un poco. El cristalino no es un estilo oficial, es una variante de los estilos oficiales. ¿Y qué es un tequila cristalino? Es un tequila que cuando sale de la barrica lo pasan por unas placas de carbón activado, unos filtros de carbón activado y lo que hace el carbón activado es succionar el color. Entonces yo voy a tener un líquido cristalino, como lo dice la palabra, pero no termina ahí porque después se le tiene que volver a agregar agua de dilución para bajar dos o tres grados su graduación alcohólica. Son tequilas mucho más suaves, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya te ayuda la barrica, porque le estás bajando la graduación y lo curioso es que se venden muchísimo, se venden muchísimo. A lo mejor creen que están tomando un blanco o un plata, no es así, están tomando o un añejo o un reposado, ¿por qué? Porque si vemos estas marcas, la etiqueta lo dice fulanito de tal, añejo cristalino, sigue siendo añejo, no, pues que tequila, bla, 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 reposado cristalino, sigue siendo reposado, entonces, sí quería aclararlo muchísimo para que no haya, no siga habiendo esta confusión, vaya, repito, no es un estilo oficial, se venden increíble, a la gente le gusta, son muy suaves, pero muy, muy en el fondo, yo digo, están haciendo trampa, ¿por qué? Porque ahí está un poquito, un poquito, mucho más suave este tequila. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, les dejo ahí unas notas de cata, tanto de altos plata como altos reposado, olvide mencionar, altos no es una marca que utiliza bocantes, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Siempre pongo el ejemplo comparativo con los whiskeys, ¿no? Un whisky 12 años, 18 años, 25 años, el color va siendo de más claro a más oscuro, entonces, ¿qué te da a entender? Que tuvo mucho tiempo en barrica, pero ¿qué pasa si yo tomo un tequila o compro una botella de tequila que está súper oscura? Yo pudiera decir, tiene muchísimo tiempo en barrica, pero cuando lo huelo, me da un golpe de alcohol en la nariz, ahí es donde no hace sentido, porque entonces no tendría que ser tan agresivo si tuvo mucho más tiempo de reposo en barrica. Ese es un tip, es un tip que les voy a dar y de verdad, digo yo sé que habemos muchos tequileros aquí y ¿por qué no? Empezar como a descubrir, empezar como a experimentar, empezar como a analizar un poquito más, a mí la verdad me gusta muchísimo como empezar a comparar o hacer estas catas en casa y le voy poniendo mi calificación a cada uno de mis tequilas, ¿no? Pero, ¿qué características tiene altos, tanto en plata como en reposado? Ambos huelen agave cocido, ¿no? El agave cocido tiene un aroma como calabaza en mielada o este mismo camote en mielado, ese tipo como de melaza, ese es el olor característico, sí voy a tener notas herbales y cítricas, claramente porque el proceso me ayudó, pero es un tequila demasiado redondo, tiene estas notas herbales, notas al limón, sobre todo este parque de cítricos y altos plata funciona muy bien con la coctelería, a mí me gusta derecho, va, obviamente, sin abusar, todo responsablemente, ¿por qué? Porque seguimos en casa y maybe se nos hace fácil como, no, pues estoy en casa y si me pongo un fiestón, pues estoy en mi casa, no, hay que seguir como cuidando esa parte de la salud, la verdad es que esto de la pandemia, yo creo que es la primera vez, obviamente, que nos pasa mucho, todo es nuevo, ¿no? Entonces, sí hay que tener como ese cuidado de parte de nosotros de decir, bueno, va, hoy es viernes, me voy a echar mis copas, me voy a echar mis drinks, pero siempre acompáñenlo de un vaso con agua entre trago y trago, ¿va? Son las cinco y media, muy probablemente después digan, va, me enganché, me gustó esta plática de tequila, vamos a echarnos un tequila, pidan de cenar, pídanlo por alguna plataforma digital, acompañan sus alimentos con algún drink y recuerden, agua, siempre agua, no hay que usar, por un lado, se nos hace bien fácil y pues bueno, eh, quiero mencionar también que de parte de Altos tiene un compromiso muy grande con la sustentabilidad, sobre todo con el medio ambiente y con todas las personas involucradas en el proceso, cuando nosotros sacamos la fibra del alambique, olvidé mencionar que nosotros destilamos con todo y la fibra del agave, cuando sacamos esa fibra de la primera destilación, ya no sirve, ese es hecho, si yo le tiro a la basura, estaría contaminando, ¿por qué? Porque la fibra del agave es tan resistente que tardaría años en biodegradarse, entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos a un proceso de transformación de composta, ¿no? Ocurre de manera natural, ¿no? Tenemos las instalaciones para hacerlo y con ese mismo agave que se transforma en composta, nosotros abonamos nuestros campos de agave, ¿va? Tenemos también una colaboración increíble con las calajas, eh, pueden ver esta belleza que tengo aquí, es una botella con arte huichol, eh, todas, eh, las botellas que se hacen son precisamente con estos artesanos y el pago va directamente para estos artesanos, hemos ayudado a mejorar la calidad de vida de más de 250 familias, apoyos con luz, educación, etcétera, entonces, es una marca que creo yo abarca todo, ¿no? Conserva, eh, la parte de una producción artesanal, pero aparte, le encanta cuidar las artesanías mexicanas como estos, eh, artes huichol, eh, tenemos un programa para bartenders y tenemos bartenders conectados, estamos súper orgullosos de decir que fuimos la primera marca en innovar en México con un concurso, ¿no? Y ya no nos gusta llamarlo concurso y es más como un programa en el cual este programa de nombre Taona Society, Taona, again por la Taona, en el cual invitamos a los bartenders a que desarrollen un proyecto que tenga que ver con sustentabilidad, apoyo a los bartenders, algo de responsabilidad social, ya anunciamos a los 10 finalistas globales, afortunadamente tenemos una mexicana que se va a representar a nuestro país y el premio está increíble porque es un, eh, el premio son 50 mil dólares para que tú puedas hacer realidad este proyecto, entonces, ¿por qué lo hacemos? No queríamos hacer un concurso de coctelería más, ¿no? Sino queremos ayudar a los bartenders a que se superen, a que salgan de su zona de confort, al que puedan lograr muchísimas más cosas, la verdad es que leímos bastante proyectos y todos estaban increíbles, no pudieron estar todos, pero estamos muy felices de que haya una mexicana, ¿va? Entonces, ahora sí, a mí me dijeron, Cris, tienes que hacer un cóctel y hoy, casualmente, es el Día Internacional de la Paloma, nuestro cóctel insignia o nuestro cóctel estrella es nuestra ya conocida Altos Palomas, este paloma fue creada por un integrante de Perno Ricard de nombre Rodrigo García y está súper sencilla, ahora, en un inicio yo les mencioné y si no se los había mencionado una vez les digo, tenemos una sorpresa, una sorpresa para 10 personas, ¿va? Quienes tienen los insumos en casa ya están del otro lado, ya subieron como el primer escaldón, ¿va? Pero, ¿qué vamos a hacer? Quiero que conmigo hagamos la paloma, si quieres ya podemos dejar de proyectar la diapositiva, ya por esa parte ya terminé y vamos a empezar. Este trabajo está súper sencillo, lo podemos hacer de dos maneras, la primera de ellas se llama construido, es decir, yo voy a armar el trago directo en el vaso, yo aquí tengo mi vasito y la segunda es en shaker, a mí me gusta más en shaker, lo voy a hacer en shaker, yo sé que no todos en casa tenemos un shaker y si lo quisieran hacer shakado con que tengan un termo que tenga tapa térmica ya sea de un café o del agua que pueda funcionar, eso es nuestro shaker, no hay que complicarnos la vida, la verdad es que es con cosas que tenemos en casa. Entonces, paso uno, yo lo que voy a hacer es escarchar mi vasito con sal y pimienta rosa, no se preocupen si no tienen pimienta rosa solo puede ser sal, no pasa absolutamente, yo tengo pimienta rosa y yo la verdad soy súper fan de las palomas, sobre todo de la altos paloma, ahí quedó, ya vemos nuestra escarcha y vamos a empezar poniendo con ayuda de mi shaker, que es un shaker, es esta herramienta que tenemos aquí, la cual nos ayuda a medir la cantidad de alcohol y jugos, siempre he dicho que es mi mejor aliado, ¿no? ¿por qué? porque luego uno dice ponle más tequila, sabe mejor, ponle más jugo y es como un pastel, si no sigues la receta puede que te quede mal, puede que te quede bien, es una moneda al aire, entonces qué mejor, si no tenemos shaker en casa, no pasa nada, nuestra medida puede ser un caballito, casi todos tenemos un caballito en casa, la mitad del caballito son 30 mililitros, el caballito completo son 60 mililitros, entonces cuando yo les diga 30 mililitros, ya saben cómo cómo irle midiendo, va, entonces vamos a empezar con 30 mililitros, mi parte más pequeña el jíger con ustedes, la mitad del caballito, 30 mililitros de miel de agave, ahí fue, 30 mililitros de jugo de limón, otra vez, la mitad de su caballito, seguido, 60 mililitros, o sea, todo su caballito de tequila, altos, plata, buenísimo, por ahí dicen mis amigos, es buenísimo, no los voy a desmentir, la verdad es que es muy bueno, y por último, jugo de toronja, yo aquí tengo mi toronjita, la verdad es que sí les recomiendo que sea jugo natural, no tratar de utilizar, luego el de estas marcas que dicen que son muy frescos, o los que son como de cajita, porque quedaría bastante, bastante dulce, igual, 60 mililitros, ahí ya quedó, quienes tengan termo, le ponen hielo, yo le voy a poner hielo, quienes lo estén haciendo directo en el vaso, ya nada más con ayuda de una cuchara, incorporan bien, y agregan hielo, y están del otro lado, pero, pues acá sí tenemos el shaker, entonces, ponemos nuestro hielo, van a escuchar algo de ruido, pero lo tengo que hacer, y lo voy a vaciar con todo el hielo, no lo voy a colar, hay que, no hay que desperdiciar, sabemos que para el hielo necesitamos agua, el refrigerador, etcétera, y acuérdense, no somos súper sustentables, entonces agrego, con todo el hielito, y, y, por último, voy a decorar con mi tora hoja, va, ahí quedó, así de sencillo, esta es nuestra alitos paloma, va, espero que, que la disfruten, quienes los hicieron en casa, este, y cuál es esta sorpresa que yo les dije ya varias veces, y oye, Cris, cuéntame, bla, bla, voy a pedir ayuda de mis amigos de IOS, para que me ayuden a poner este videíto, oye, antes del videíto, yo tengo dos dudas, la pimienta rosa, la haces, o igual se compra en el súper, o donde, de donde la sacamos, sí, no, la compras en el súper, ya nada más con tu mortero, la machacas, y tal cual, la incorporas a la sal, pero la venden en el súper, o sea, hay que prepararla, la pimienta rosa más sal, sí, 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 y el otro día, también vi, que se podía sustituir, la miel de agave, por otra, o por un jarabe, como hecho en casa, pero no sé si aquí aplica igual, ¿puedes utilizar miel de abeja? ¿no? en caso de que no tengamos miel de agave en casa, jarabe, en este cóctel en específico, no lo recomiendo tanto, porque sí le cambiaría el sabor, pero si en casa quisiéramos hacer un jarabe natural, necesitamos partes iguales de azúcar y agua, tal cual lo ponemos en una ollita, hasta que incorpore perfecto, y yo ya tengo un jarabe, ¿no? pero en el caso de la paloma, lo ideal es poder agarre, que también la venden en el súper, o miel de abeja, si tenemos en casa. Va, súper, pues ahí va el videíto, es del giveaway, ¿verdad? Exacto, tenemos 10 giveaways. Bueno, mientras corran el video, yo tengo que probar lo que hice, aprovechando, aprovechando. Ahí van las reglas, la segunda es, tómate una selfie, súbelo a tu Instagram, y no olvides, seguirá Lady Tequila, que es tu personal, ¿verdad? Exacto, soy yo. Consigue likes. Exacto, está súper sencillo, vamos a anunciar a los afortunados, que se van a llevar a este giveaway, el miércoles, en la cuenta de Tequila Alto, ¿verdad? Las reglas. Sí, ya hicimos nuestro cóctel, el viernes. Perdóname Cris, a ver, que nos digan ahí en el chat, ¿por qué? Los digo explicando. Estamos en vivo, estas cosas pasaban, obvio. Entonces, primer paso, preparar tu cóctel. Exacto. Segundo paso, tómate una selfie con tu, bueno, una fotito con tu cóctel. Tercero, hay que subirlo a Instagram, y etiquetar y seguir a Lady Tequila y arroba altos, a Tequila Altos, y usar los hashtags, ahí, ya se me quitaron los hashtags, ¿dónde está? Pausa. Ahí está, ahí están para que los anoten, arroba Lady Tequila y arroba Tequila Altos. Tienen que seguir esas dos cuentas. O sea, los tienen que seguir. Super Lady Tequila, arroba Agave Geek, y hashtag The Home Bar. Dame un segundito, porque me están diciendo aquí en producción que todavía no se ve el videíto, pero... Ok. Para no quitar esa imagen. De todos modos, como lo veníamos diciendo, es muy sencillo, tienen que subir una selfie con su trago, ¿no? Vamos a contar la foto que tenga mayor likes, ¿va? Tenemos 10 giveaways. Vamos a anunciar los ganadores el miércoles, en la plataforma, o en la cuenta de Instagram de Tequila Altos, ¿va? pero los pasos son, tienen que seguirme a mí, estoy como Lady Tequila guión bajo, y tienen que seguir la cuenta de Tequila Altos, subir su foto, taggearnos, poner estos dos hashtags, y nosotros el miércoles estaremos anunciando quiénes se llevan este giveaway. Igual también ahí en el videíto aparece la imagen de qué es. Y ya que van a andar ahí en Instagram, quiero aprovechar para contarles también que Pernod Ricard acaba de lanzar una plataforma que se llama Responsible Party, el cual estaba dirigida para nuestros adultos más jóvenes, en el cual tratamos de hacer esta conciencia de un consumo responsable, obviamente de una manera divertida, ¿no? Y quien hace como, ah, ya me van a venir a aburrir con sus lineamientos, la verdad que está muy, muy cool. Yo cuando la vi dije, me parece una iniciativa muy, muy buena, porque, repito, va más allá de decir, toma Tequila Altos o toma alguna de las marcas de nuestro portafolio, que tenemos Chivas, Regal, tenemos Rona Vanaclub, tenemos Absolute Vodka, tenemos Valentine's entre todo el portafolio, pero de una manera divertida sin caer en el exceso, ¿sabes? Como todo, todo el exceso es malo. Hasta el Tequila. Claro, todo el exceso, el que sea. El que sea, por eso, acuérdense, que vamos a estar tomando en caso. Vamos a ver el video. Vale. De todas formas, ahorita vamos a poner los hashtags y las cuentas para que los sigan ahí en en el cuadro de comentarios para que los puedan ver. Sí, e igual a todas las personas que quedaron como, dime, no, dale, dale. Sí, si tú, si tú quieres, ¿sabes qué? Hace ratito que estábamos presentando, se veía más chiquita la pantalla, y entonces, para que enseñes si quieres la botella que están utilizando a esta causa, que yo la veo. Esta botella huichón. Ándale. ¿Ya alcanzaba? Para los que no la alcanzaron a ver, esa es la botella con causa. Exacto. Sí, la verdad es que, no tengo que decir, es todo un arte. La verdad, la botella se ve súper bonita. Obviamente, nunca la voy a abrir, ¿por qué? Pero acá la tengo, y a todas las personas que se quedaron intrigadas, que tienen alguna duda, no lo piensen en escribirme, la verdad es que me apasiona mucho platicar de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos a un extranjero, México es igual a, te voy a decir, mariachi tequila, ¿no? Entonces, es algo de lo que nos tenemos que sentir súper orgullosos, es algo muy nuestro, es una bandera de México a nivel mundial. Yo encantada, ¿no? De seguir contando como más cosas. No tenía mucho tiempo el día de hoy, ¿no? Espero haber abarcado lo suficiente, espero haber enganchado. Si más de cinco en esta plática dijeron, me interesó el tema, ya, yo ya estoy del otro lado, ya cumplí mi misión al día de hoy. De verdad, fue un placer haber estado en este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y yo me lo pasé súper bien. No dejé de hablar. Sí, sí. Nunca, 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 nunca. A ver, todo el trasfondo que lleva lo que te estás tomando. Entonces, está padrísimo. Y, no te me vayas todavía porque, este, tenemos todavía preguntas del público. Tenemos comentarios. Vale. Ahí te van, muchos halagos. Ay, muchas gracias. Muy interesante, Cris, no pude evitar ver tu cabello muy bonito. Gracias. Muchas gracias. El piropo, nunca falta. Ana, súper padre la plática y preparación de la bebida. Muchas gracias, Ana. Laura Montalvo, deliciosa. Héctor Ramírez, rico tequila. Venga, Héctor. Ya, esos eran del video. Y, Mauricio Soriano nos pregunta, ¿un cóctel sin alcohol puede saber tan sabroso como uno con alcohol? Claro que sí. Y es la magia de la paloma. Yo la hice con alcohol, pero si la prueban sin alcohol, de hecho, una de mis mejores amigas no toma, tiene como tres años que no toma y siempre estoy ahí yo preparándole cócteles sin alcohol. Se presta, sobre todo si tienes cítricos, puedes jugar mucho con eso. Va, no necesariamente un cóctel tiene que llevar alcohol, si no lleva alcohol, se llama moctel. Va, y hay muchísimas variantes. Entonces, lo maravilloso y mágico de la paloma es que puede ir con alcohol o sin alcohol. O sea, exactamente igual de delicioso. No me sabía esa de moctel. Todos los días se prende algo nuevo. Sí, así se le llama y hoy en día hay muchísimos bares que tienen más un menú con este apartado porque cada vez hay más personas que deciden no tomar cuando salen y se me hace una decisión muy responsable ya sea porque van a manejar o porque simplemente no quieren y hay que respetar eso, ¿no? Porque luego dices, no, no quiero tomar y luego siempre hay un arroz negro digo yo que está de ¿por qué no vas a tomar? ¿y por qué no tomas? Ándale, toma, ándale, no te pasa nada. No, hay que respetar esa parte. Si alguien no quiere tomar, no va a tomar y punto y hay que apoyarlo. O el conductor designado como decías. Totalmente. Y por último, Lourdes nos dice buena presentación, felicidades. Gracias, Lourdes. Pues muchas gracias, Chris. Un abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en todas las plataformas en Facebook, en en Lifesize, a todos los que nos estuvieron siguiendo durante esta semana. fuiste nuestro broche de oro, Chris, para cerrar. Mil, mil gracias. Y qué mejor forma de cerrar que con teclita, ¿verdad? Ya, pero repito, ya va a ser hora de la cena. No puedo empezar a tomar si no tiene ahí comidita, botana, helado y un vasito de agua natural. Importante. Sin exceso, consumo responsable. Ya está, Chris. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos siguieron toda esta semana. Nos vemos en la próxima edición de EOS Network Summit que va a ser presencial el 15 de octubre en Espacio Virreyes aquí en Ciudad de México. Y pues nada, no me queda más que agradecerte de nuevo y mandarte un fuerte abrazo hasta Guadalajara y cuídense mucho. ustedes. Muchos, muchos abrazos de regreso y gracias a todos. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias, Chris. Bye, bye. Bye.